Muy buenos días, estoy haciendo un reto con el Kisi de que se coma un chiltepine son chiles muy conocidos, que tienen un buen picor ya se comió un habanero allá en el agroalimentario, recordarán entonces, a ver cual pica más, amigo, aquí está puedes acercar la cámara para que veas este es el chile aquí está en la planta estas colitas que son lo que va a degustar el Kisi ahorita, a ver si está picoso o no y todo salió nomás porque le pregunté si picaba más verde o ya maduro y le dice, pues investigalo ah pues muévelo por favor amargo ay, ay, ay ah, no, no, no ah, no, no ah ah, ya